El fútbol en Estados Unidos está en un claro ascenso. La selección estadounidense cada vez mejora más con las nuevas estrellas jóvenes que le salen. Muchas de ellas dan sus primeros pasos en la MLS y al mostrar buen nivel parten hacia el viejo continente, donde algunos ya están logrando grandes cosas. En esta oportunidad nos centraremos en los jugadores de Estados Unidos que forman parte de la selección, además que se encuentran jugando en Europa y son los mejores del país de América. No se intentará con el orden en que sean nombrados decir cuál es el mejor, aunque se puede ver desde este punto de vista. ¿Explicado esto? ¡Empecemos! Número 1. Timothy Weah. Se destaca como centro delantero. Con apenas 21 años de edad ha logrado acumular muy buenas referencias, ya que se formó en la cantera del Paris Saint-Germain. Además logró tener una buena etapa en el Celtic. Ha llegado a ser campeón en los clubes que ha pasado. A esta lista se le suma el Lille, club con el que fue campeón la temporada 2020-2021 en la Ligue 1. Sin duda alguna, por su temprana edad, se esperan grandes cosas de él con su selección. Número 2. Giovanni Reina. Se formó en la cantera del club al que aún pertenece. Hablamos del Borussia Dortmund. A sus 16 años ya empezaba a destellar buen potencial ofensivo. Actualmente cuenta con 18 años de edad y se le ve regularmente en los partidos disputados en el club alemán, algo que definitivamente le sirve para ser un prospecto esperanzador para el ataque de su selección. Número 3. Winston McKinney. Formándose en la cantera del Schalke 04, obtuvo buenos resultados. A la Juventus de Turín le interesó y decidieron ficharle en el verano del 2020. Andrea Pirlo optó por darle oportunidades y no decepcionó para nada. Su contrato está vigente hasta el 2025. Los minutos disputados por él fueron muchos, logrando marcar 6 goles y 3 asistencias. Número 4. Tyler Adams. Su funcionamiento en el centro del campo destaca, debido a que es polifuncional. Para el 2015 iría mostrando un buen nivel en el Yu-Gi-Oh Red Bulls. A medida que mejoraba más, eran las miradas que atraía. Así que para el 2019 llega al Leipzig de la Bundesliga. Contando con 22 años, ha demostrado tener un buen nivel, que además mantiene. La selección de Estados Unidos cuenta con una buena pieza en el medio del campo. Número 5. Serginio Dest. Es neerlandés, pero con origen estadounidense. Ha decidido defender la camiseta del país norteamericano. Se formó en el Ajax y demostró buen nivel, algo que un equipo como el Barcelona, que posee un gran gusto por los jugadores formados en este club, no pasó por alto y le ficharon. Con tan solo 20 años, ha llegado a disputar su primera temporada en España. Además, siendo titular finalizando esta. Número 6. Zach Steffen. Es un joven portero de 26 años de edad que es el segundo del Manchester City, donde en sus participaciones ha demostrado ser de calidad. De esta manera, ha llegado a ser tomado en cuenta para defender el arco estadounidense. Su calidad mostrada a buena edad le dan una proyección muy positiva, para llegar a ser considerado como un gran portero en Europa con vista al futuro. Número 7. Christian Pulisic. Desde hace años, es considerado la máxima figura juvenil de los Estados Unidos. Se formó en la cantera del Borussia Dortmund y se destaca como extremo derecho, pero no presenta problemas al jugar por la izquierda o incluso en el centro. Lleva un par de años en el Chelsea y ha logrado hacerse un espacio entre los titulares, llegando a demostrar lo útil que puede ser ofensivamente hablando, importancia que sin duda alguna ya posee en la selección estadounidense. Es un gran futuro el que se le puede presagiar a Estados Unidos futbolísticamente hablando.